Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Signo de Tauro, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que estés súper bien. Vamos a ver, empezamos sacando unas cartitas del oso zen y recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá, la cartita que te ha saltado es la carta del apego al pasado, una cartita que nos está hablando de que esta semana a lo mejor situaciones se vuelven a manifestar en tu vida. No hace falta que sea una situación ya de por sí, puede que sea sencillamente algún tipo de pensamiento, un recuerdo, muchas veces es como echar de menos esa situación que nos hacía sentir seguros, que nos hacía sentir pues bien y esto viene a ser un conflicto emocional puntual o no tan puntual, en general es puntual, pero que hay gente que se queda en esto, que se queda en esto mucho rato. Cada uno pues oye, necesita el tiempo que necesite con el fin de limpiarse de cierta cosa. Esto es una energía de renuncia, es como si yo quiero avanzar, si yo quiero seguir hacia adelante, tengo que renunciar a algo, a lo mejor ya se ha renunciado hace mucho tiempo, pero una de dos. O hay alguien que te echa mucho de menos y por eso tú llegas a sentir este bajón emocional, o tú eres el que estás aquí en un repaso, vamos a decirlo así, lo que has dejado escapar, lo que has dejado ir, a lo que has renunciado por estar en una situación, entonces pues signo de Tauro puede que estés haciendo como un tipo de repaso, vamos a decirlo así, esperemos que sea un repaso, ya está emocional a lo que hubo o lo que no hubo, ¿vale? Vamos a ver, signo de Tauro, vamos a ver el tarot ahora que te dice y como es una lectura general, ya te digo, es imposible que os aplique por igual a todos, coge lo que te aplique y lo que no, pues déjalo aparte, vamos allá, Tauro, esta semana. La carta de Acuario, 9 de Bastos, Emperatriz, el Colgado y el 7 de Bastos. Pues vamos allá, fíjate que la cartita que reina, pues esta semana que digamos esta lectura, Emperatriz, un arcano mayor que nos está hablando, pues mira, de esa diplomacia, del saber, pues cómo hablar con la gente, de saber, pues aquello de no meterme en discusiones, saber cómo reaccionar a cierta situación, porque quiero pues un bienestar, muchas veces aquello del sí, 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 que me da igual lo que, me digan sencillamente, o estás por ejemplo en un grupo de personas y la gente está dando su opinión y está diciendo y tal, y tú te quedas como, ¿qué pinto yo aquí con esta gente? Te está diciendo no te metas en estas discusiones, no te metas, diplomacia ante todo. Esta semana como que te veo con algunos cambios de look, con algunos cambios, yo te veo muy atento a tu físico, a tu apariencia, ¿vale? El cuidarte, el mimarte, el saber lo que comes, lo que duermes. Para la gente que tiene hijos, pues te veo muy atento a tus hijos, pero que aquí se vienen cambios, porque la energía del colgado muchas veces es la persona esta que toma pues una pausa, es como, espérate, vamos a tomar una pausa porque necesito tomar una decisión y desde el punto de vista actual no puedo, por lo tanto necesito ver las cosas desde otro ángulo y con el fin de llegar a tomar una decisión. Con un 7 de bastos al final de esta línea es como que esta semana te veo luchando porque hay cosas que están regresando de tu pasado, vuelvo a decir, no tiene por qué ser una persona, es un recuerdo, es algo. Un 7 de bastos te está diciendo que vas a conseguir, estás logrando y consiguiendo lo que tú quieres, sencillamente pues tiene que ser desde otro punto de vista, ¿vale? Aplícalo a tu situación. Es como si yo quiero lograr algo y ha de ser así o porque yo me pienso que es así, va a pasar algo que va a cambiarlo, va a cambiar mi punto de vista y digo, sí que lo voy a lograr pero desde otro punto de vista, esto es una visión nueva en tu vida. La carta del 7 de bastos habla de esa persona que muchas veces está estresada, está agobiada, está hasta arriba porque la gente que hay a su alrededor la está exigiendo mucho y lo que te dice esta carta, oye, si te apetece hacerlo, si te sale a hacerlo, hazlo, lo que sea, ya que parece ser que no te queda mucho tiempo para luchar por lo que tú quieres, ¿vale? Para dormir mejor, para cuidarte mejor, para lo que seas, como que te veo haciendo mil cosas a la vez. Ahora con la carta del 9 de bastos, en la carta de acuario, aquí acuario viene a ser esa energía de estar en armonía y paz con tu pasado y eso tiene mucho que ver con la energía de la madre para algunos de vosotros, ¿vale? Para algunos, no os va a aplicar a todos por igual y más que la carta del 9 de bastos, es como... Signo de Tauro, si ha dicho un signo aquí no es de Tauro, me disculpo. Es como otra vez está pasando algo, otra vez está pasando lo mismo, otra vez algo aquí se está repitiendo, algo se está dando y puede para algunos de vosotros que estéis recibiendo algún tipo de recordatorio de tu teléfono o Facebook o lo que sea que haces, por ejemplo, un año has vivido esto y lo otro y lo otro o en este año has vivido esto y lo otro y lo otro, entonces pues que se te vienen muchos recuerdos. En general, esta semana te está pidiendo que te busques algo que te hace ilusión, algo que te ilusiona, algo que te hace sentir muy bien, ¿vale? Porque es que te beben unas energías buenas, unas energías espectaculares, pero Tauro, hay cosas alrededor que no te dejan quizá, no te dejan. Esto me parece, para mí, la típica persona que ha cambiado, que ha aplicado muchos cambios, pero que suelen, vamos a decir, la gente que hay a su alrededor, no entiende su cambio, no lo ve. Es como si yo vengo y que te digo, no voy a volver a quedar contigo jamás y tú me estás llamando, igualmente vamos a quedar. Y yo digo, bueno, qué pesado es este, qué pasada es esta, vamos a quedar para que se calle. Y así todo el tiempo no tienen muy en cuenta o no están viendo de manera muy clara, no se llegan a creer del todo aquello que has cambiado, que ya no vas a acceder, que ya no vas a aceptar algo. Ya te digo que esta semana hay un cambio de actitud y bueno, se me da que esto tiene mucho que ver con una persona, signo de Tauro, tiene mucho que ver con una persona que no sé, no sé de verdad, hay gente que no entiende algo, no lo acepta. Se piensa que todavía, pues a lo mejor sí, vas a volver, vas a regresar, que sea quien sea, que es como si esto es una vecina. Da igual, madre mía. Si hablamos aquí de la salud, signo de Tauro, te veo cansado, cansado, agotado. Hay una persona que te cansa, que te absorbe las energías, que te tapes el ombligo. En el caso de que estés al lado de una persona o alguien te está hablando con estas energías, que te tapes el ombligo para que no te estén absorbiendo, pues eso. Se está notando en tu físico esto, hasta esta semana yo veo que para algunos ir al baño como que os cuesta muchísimo. Y tengo las energías de rodillas hacia abajo, ¿vale? Rodillas hacia abajo, ¿vale? Para estas cosas el médico, obvio. Signo de Tauro, para algunos de vosotros el dinero. Veo que vas a gastar en ti, vas a pedir cosas a lo mejor por internet, que vas a pedir cosas, pero es que te veo un poquito cansado de estar pidiendo, un poquito cansado de estar dejando a cierta persona a gusto, sencillamente porque quiere tú allí a gastar, a gastar para un grupo de vosotros, enviar dinero. Y veo que estas semanas como que quieres guardar tus ahorros o quieres ahorrar o piensas, a ver, ¿para qué yo me voy a gastar, por ejemplo, estos 25 euros? Si yo no tengo necesidad de gastarlos. Vamos a ver. Alfa, Alma y Error. Signo de Tauro, la energía de Alfa habla claramente de comienzos, de cosas que a lo mejor a esta hora te hacía mucha ilusión y esto va a costar un poquito, no te estoy diciendo que esto va a ser muy difícil, pero va a costar lo suyo, un poquito, unos días, yo veo más o menos unos 15, 16 días, no sé qué te va a costar aquí, organizarte, ir al gimnasio o lo que sea. Hay alguien a tu alrededor y lo vas a recibir mediante el sueño, que te quiere orientar, que te quiere ayudar, esto es un alma, un ángel, arcángel o lo que sea, es una persona a la que tú echas mucho de menos y ya no está en esta tierra. Por lo tanto, este espíritu como que se quiere comunicar contigo y yo creo para muchos de vosotros que antes de hacer cierta cosa te van a alertar, te van a decir, esto es un error. Una cosa que funciona muy bien es antes de irte a dormir, o sea, una vez en la cama, que respires hondo, que aguantes la respiración unos segundos, que la dejes ir, la respiración poco a poco y que le pidas, o sea, que haces esto unas cuantas veces y le pides a tus guías, a tus ángeles, que te den cierta señal acerca de algo. Funciona, funciona. Si no es a la primera, es a la segunda, es a la tercera. A mí me funciona súper bien. Vas a ver a la persona esa a lo mejor con la que necesitas cierta señal o necesitas cierta orientación, pues no sé, la vas a ver. La vas a ver o bonita o fea y tú ya sabrás ahí. Una energía de error. Aquí hay alguien que quiere, esto no es una lectura de amor, pero por si acaso para algunos de vosotros una persona quiere regresar a tu vida, pero como amante, no quiere nada más serio, ¿vale? Para nada. Y cuando tú digas que no, porque te voy a decir que no, incluso yo te veo bloqueando, esa persona es como que va a querer ponerte celoso, celosa mediante pues otra relación. Pero si te he rechazado yo, si no quiero nada contigo, o sea, no sé, en fin, esta gente que no lo entiende. Signo de Tauro, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.